Con Pepsi eres de los míos, de los que exploran nuevos restaurantes solo por probar, de los que se chupan los dedos con el queso extra que le echaron a la hamburguesa, de los que jamás dicen nunca voy a probar eso, de los que conocen el sabor del barrio y siempre dicen con Pepsi por favor, si con Pepsi. Ya puedes encontrar Big Bapurru en tu tienda más cercana, Big Bapurru ahora en tiendas. Es un medicamento, no es de su consumo, si los síntomas persisten consulte al médico. Abraza el mundo y alza el vuelo con Atlantis. Hasta el 20 de enero registra tus facturas de compras iguales o superiores a 150 mil y participa por un bono de viaje por 30 millones y otros premios, términos y condiciones en www.atlantissc.com. Autoriza Lotería de Bogotá. Disfruta el sabor de Pepsi, manzana postobón y colombiana ahora en Minimil de 250 mililitros por solo mil pesos. Nuevas Minimil, mini en precio, grande en sabor. Pruébalas por solo mil pesos. Precio de venta sugerido al público. Esta es la X, 103.9 FM, HJBU, Bogotá, más música.